Saludos mi gente, bienvenidos a Sin Asunto TV, un episodio más hoy en mi canal, pero muy diferente de lo que tengo aquí. Hoy vamos a estar probando Jelly Beans de diferentes sabores, por ejemplo de Cocktails, yo la había abierto para verificar que estuviera en mi. Cocktails, sabores, tiene piña colada, daiquiri, mojito, de diferentes sabores. Jelly Beans, así que nosotros vamos a probarlo rapidito o en un episodio rápido en Sin Asunto TV, espero que les guste y acuérdense de suscribirse, darle like y share a este video. Vamos a empezar con Cocktails, dice que tiene margarita, peach, bellini, pomegranate, cosmo, tiene piña colada, strawberry daiquiri y mojito. Vamos a probar primero el margarita, margarita es este que está aquí, vamos a ver. Yo no soy mi amante de las margaritas, pero vamos a probarlo, yo soy cervecero. No sabe nada margarita, sabe como a limón, como a limón, pero bien barato, bien barato, como sintético, como de esos esquimalitos de limón verde. No sabe malo, pero no sabe margarita, sí, un esquimalito, no es mi favorito sabor, pero no sabe malo, te lo puedes comer, no tienes que escupir. Vamos a seguir con el otro, que difícil es para tragar, vamos a seguir con el peach, peach bellini, esto es una bebida, no sé. Yo no soy mi amante del peach, pero vamos a probarlo. Este sabe mejor, yo sé que no me gusta el peach, o sea vea, tiene un poquito más de sabor a la peach, no como el margarita, no sabía nada margarita, pero este tiene un poquito de peach. Se deja comer, sabe bien, sabe bien, no me lo comería todo el tiempo, pero sabe bien, no sé. Vamos con el pomegranate, cosmo. Todo lo que beben las mujeres, pomegranate, un cosmo. ¿Qué cosa más mala? No sabía comer, sabe comer, sabe comer, sabe comer, sabe como a hobby to sing, como a espirado. Ese hobby to sing que lleva en la nevera años, en este momento necesitas tomarte un poco y a eso sabe. Sabe tan y tan es malo que me perdonen porque voy a escupirlo, ¿ok? Ah, me amarilla, no es mi favorito. Vamos a tratar de probar uno bueno. Me llama la atención el piña colada. Voy a probar el piña colada después de ese sabor, piña colada. Mmm, este me gusta. Sabe a las paletitas de antes, que eran como un cantito blanco adentro y todo lo demás amarillo. El piña colada, exactamente igualito, igualito. Sabe bueno. Va ganando mis favoritos ahora mismo. Ah, me amarilla, que rico. Eso me lo comería todo el tiempo, todo el tiempo. Vamos a un strawberry daiquiri. Que es este que está aquí, strawberry daiquiri. Nunca he probado esa bebida, pero voy a probar el jelly bean. Increíble. Con razón. No había probado esa bebida. Si sabe así, no voy a beber nunca, nunca, nunca en la vida. Sabe malo. Me la voy a tener que tragar porque no puedo estar escupiendo todo el video. Pero sabe malo. No sé si es peor el strawberry daiquiri o el pomegranate. Yo creo que el pomegranate es más malito que este. Pero me lo voy a tragar. Vamos, un poquito de mafet le tengo al mojito. No soy muy amante a los mojitos, pero los he probado. Y pues, este dice que es mojito. Mira. A ver. Tiene la menta. Tiene un sabor a la menta. Tiene un sabor a la menta. Del mojito. Pero es una menta de una pasta de dientes bien barata. Bien porquería, bien porquería. Sabe a pasta bien barata. Pero no es mi favorito tampoco. O sea que gano. Este que está aquí, que es el de piña colada. Mi favorito. Los demás. Si los quieren probar. Compran los Jelly Beans de Cocktail Classic. Crispy Cream. ¿Quién no ama Crispy Cream? Me encantan las glaseadas. Chocolate. Vamos a probar si los dulces de Jelly Beans se ven igual a las donas. Yo no le tengo tanta fe, pero vamos a ver. Vamos a abrir aquí. Mirad el sabor es aquí. Volviendo ahí, ¿vale? Tiene Cinnamon Apple Field. Tiene Strawberry Ice. Original Glazed. Glazed Blueberry Cake. Y Chocolate Ice with Sprinkles. Ahí están. No se caigan. Vamos a probar uno de cada uno. Cinnamon Apple Field. Que si no me equivoco es este. Cinnamon Apple Field. Strawberry Ice. Este que está aquí. Original Glazed. Mi favorito. Yo espero que sepa bueno. No me defraudes, papá. Glazed Blueberry Cake. Yo creo que es este. Sí. Y el chocolate. Con Sprinkles. Voy con el Cinnamon Apple Field. Supone que sepa a manzana y a... Cinnamon. Voy a probarlo a verlo. Sabe a donna vieja, bien vieja. No tiene Apple por ningún lado. Y de Cinnamon. Tiene lo que yo tengo de Bradley Cooper. Nada. Por eso mismo. Sabe malo. Cinnamon Apple Field. Yo diría que no iba a escupir más nada. Pero es que yo no puedo tragarlo. Sabe malo. Con velocidad. ¡Ave maria señor! Cinnamon Apple Field. Thumbs down. ¡Qué malo! No sé mi amante de Strawberry. Pero... Ahí vamos. ¿Qué le pasó a esta... Jelly Bean de Krispy Kreme? Sabe prácticamente igual que el otro. Que el Apple... Sin amos un Apple Field. Sabe prácticamente igual de malo. ¿Voy a tener que seguir escupiendo el video? No, no, no. Me lo voy a tragar. Me lo voy a tragar. Yo espero que ustedes tres... Por lo menos tú. El Glaze original. Sepa bueno. ¡Qué malo! No puedo ni tragarlo. No puedo ni tragarlo. Vamos con el Original Glaze. Que es mi dona favorita. De Krispy Kreme. Original. Regular. Deliciosa. Yo espero que este Jelly Bean tenga por lo menos un parecido. Vamos a probar. ¿Por qué hacen esto? Sabe mala también. Sabe mala. Imagínate que la voy a escupir. No puedo. Ay, papá. Yo no sé si esto es un reto de... De Jelly Beans buenos o... Jelly Bean tortura. Malo, malo, malo. No sé explicarlo, pero sabe malo. Inténtenlo. Glaze Blueberry Cake. Yo espero en Dios. Que... Que este sepa bueno. Vamos a ver. Sabe como es bizcocho. Pero bizcocho como crudo. Cuando usted va atiende y tú pones el dedito. A probarlo. Bizcocho crudo. Nada, nada, pero nada absoluto de blueberry. Si le echas el blueberry. No sé dónde está. Sabe malo también. Este reto. Esto es fuerte. No ha salido ni no bueno. Chocolate. Te toca a ti. El último. Sabe malo. Uff. Chocolate. Vamos a ver. Chocolate, por favor. Tiene un leve. Un leve sabor al chocolate, pero bien leve, bien leve, bien leve. Bien lejos. A lo mejor mañana me sabe al chocolate, pero... De todos, el de chocolate, desgraciadamente es el mejor. Como tú quieras saber malo. Santo. Voy a escupirlo. Era porque todavía tenía el sabor del glazed blueberry cake. Lo tenía en la boca y esto es el chocolate. Pero ninguno es muy bueno. Lo que es esto. Y esto. Por lo menos de esto saben algunos mejores. De esto ninguno. Desgraciadamente. Y hasta aquí llegó mi video de hoy. Probando los jelly beans. De diferentes sabores. Crispy cream y classic cocktails. Y será hasta la próxima. Les invito a que se suscriban al canal. Le den like. Le den share. Le da la campanita para que salga cada vez que yo subo un video. Les salga una notificación. Y le doy gracias a todos por el apoyo que me han dado. Los esperamos en el próximo episodio. Los espero. Bye.